Cortesa blanca, osea que solamente quede la cacarita. Un cuchillo se lo voy a mostrar. Para que lo probaran. Tiene un aroma muy peculiar, osea muy particular de esa zona. Ese es para la receta del tajín. ¿Se acuerdan a mi doctor? Si. Ahí está, ese es. La idea es que eso lleve mucho tiempo hecho. Mientras más tiempo lleve, mucho menor. Ok. Yo, por suerte, vi en esta casa hace mucho tiempo. Y previendo, en volver a dar la cacarita. Hice bastante. Entonces está casi por la mitad del cacarita. Osea, no preservado. Por lo tanto mañana para la receta del tajín. Vamos a buscar este. ¿Sale? ¿Sale? En este caso, coge sal. No es necesario. Repito, es solamente sal. No lleva nada más. Limón y sal. No se exprime el limón, no se hace nada. Solamente se corta a lo largo en cuatro. O en mitad, si usted lo quiere. No importa. Se lo deja el jugo, se lo deja todo. Y se cubren totalmente. Se va poniendo sal. Una capita de limón es bastante sal. Otra capita de limón es bastante sal. Depende de la cantidad que usted quiera hacer. ¿Cuánto tiempo aproximado? Mientras más tiempo tenga ahí, mejor es. En refrigeración. En refrigeración. Ok. Eso, repito, lleva más de seis meses. No sé cuánto, pero lleva más de seis meses. Ya puedo asegurar que ya hay más de seis meses. Está muy bueno. Está muy bueno. No se puede hacer de un día para otro. No se puede hacer de un día para otro. Ahora, si usted le quiere un sabor diferente, distinto, lo puede hacer. Simplemente ponerle las hierbas que usted quiera. El sabor que usted quiera agregarle. Que tiene animales. Dona la nuestra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.